Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Que gane el mejor. Candidatos a la gubernatura de Edomex y Coahuila cierran campañas y confían en el voto de los ciudadanos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. A sacar el INE. Las y los candidatos a las gubernaturas del Edomex y Coahuila cerraron sus campañas electorales. Ahora será turno del pueblo para ejercer su voto en las urnas el próximo domingo, 4 de junio. En el Estado de México, Alejandra del Moral, del PRI, PAN y PRD y Nueva Alianza, tuvo un cierre masivo en Toluca frente a 30.000 asistentes. Dijo que confía en ganar con una amplia ventaja. La candidata de la Alianza Vapor México fue apoyada por dirigentes priistas y panistas como Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés Mendoza y Miguel Ángel Mancera y Jesús Zambrano, del PRD. Por su parte, Delfina Gómez Álvarez de Morena, PT y Partido Verde, recibió a 50.000 simpatizantes durante su cierre en el municipio de Chalco y también confía en obtener la mayoría de votos. Claudia Schenbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y otros militantes fueron a apoyarla. En el norte del país, en Piedras Negras, Coahuila, Manolo Jiménez del PAN, PRI y PRD, cerró su actividad electoral frente a miles de simpatizantes y como promesa de campaña aseguró la seguridad y desarrollo económico. El candidato recorrió los 38 municipios del estado. Por otra parte, el candidato Armando Guadiana, de Morena, tuvo su último mitin de campaña en el municipio de San Carlos y Zaragoza, frente a miles de simpatizantes y los militantes Diego del Bosque y Paloma de los Santos. El aspirante a gobernador aseguró que seguirá los pasos de AMLO y la 4T. Las elecciones en Coahuila y el Estado de México son la antesala para las presidenciales en el 2024. Sigue nuestra cobertura en tiempo real a través de elheraldodemexico.com.mx y nuestras redes sociales. ¿Quién crees que gane? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Y coméntanos aquí abajito qué te pareció este episodio. Este domingo fue de todo menos de descanso en la CDMX para los 2.000 ciudadanos que salieron a las calles a realizar la marcha nacional en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al grito de la corte no se toca, la ley es la ley, grupos civiles salieron del Monumento a la Revolución al Centro Histórico de la CDMX para marchar como respuesta a las declaraciones que ha hecho AMLO contra la Suprema Corte. El Presi quiere que se apruebe una nueva iniciativa antes de dejar la silla grande, pues la institución ha rechazado varias de sus reformas y los acusa de estar en contra de la Cuarta Transformación. Una de sus propuestas es que los ministros sean elegidos en las urnas por la población. La marcha fue para respaldar a la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los ministros que conforman el Pleno, así como el Estado de Derecho, pues los deseos de AMLO se consideran inconstitucionales. La manifestación también se realizó en estados como Hidalgo, Querétaro, Cancún, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, entre otros más. Aunque hubo saldo blanco, los manifestantes tuvieron un encontronazo con el campamento que estaba instalado a las afueras de la Corte Suprema, pero lograron retirar las casas de campaña de los simpatizantes de Morena. En otras noticias, luego de que Andrés Manuel López Obrador fuera nombrado persona non grata en Perú, Claudia Sheinbaum y los gobernadores de Morena publicaron una declaración en apoyo al presidente y solicitaron al gobierno peruano que tampoco fueran bienvenidos a su país. En noticias internacionales, en Turquía, Recep Tayyip Erdogan fue ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El mandatario ya lleva más de 20 años en el poder y alargará su mandato hasta el 2028. Y en los deportes, Checo Pérez tuvo un fin de semana desastroso en la pista del Gran Premio de Mónaco. El mexicano estrelló su auto durante las prácticas, por lo que arrancó desde atrás en la carrera y quedó en el lugar 16 en los resultados. El dato que cambiará tu día ¡Otra vez lunes! Y si eres de los que siempre llega tarde, la ciencia tiene una respuesta para tus atrasos. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Estatal de San Diego, se descubrió que las personas que tienden a ser multitarea son las que más se retrasan. Aunque ser multitarea es algo ventajoso, el realizar dos o más cosas a la vez te puede afectar a la larga, pues pierdes la memoria y olvidas cosas que tenías que hacer. No tienes noción del tiempo y tu atención te cae, lo que hace que no tengas control a la hora de organizarte. Otra investigación de la revista Hipocampus reveló que mientras un espacio se nos haga más familiar, por ejemplo, nuestro trayecto diario, estimamos erróneamente que no tardaremos mucho en llegar y salimos a las prisas. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!